Ha sido un día muy difícil para nosotros y todavía no termina. Yo les agradezco mucho el reconocimiento que le han hecho a él. Agradezco que mantengan viva su memoria. Y bueno, les pido a todos que unamos fuerzas para que las leyes cambien y esto no vuelva a suceder nunca más. Karina, en los últimos tiempos usted estaba realizando un trabajo de juntar firmas para cambiar precisamente la edad de imputabilidad. ¿Qué resultado ha tenido en relación a esto? Lo sigo haciendo, lo seguimos haciendo. Gracias a Dios ha tenido muy buena aceptación. Gracias a Dios en un 98% de la población, según mi parecer, está de acuerdo con la ley y firman para que esto cambie. ¿La gente que se quiere sumar lo puede seguir haciendo? Lo pueden seguir haciendo. Yo pensaba ir hoy también, pero no tengo fuerzas hoy. Hoy no. A partir de mañana, mañana y viernes vamos a estar en la plaza. ¿En qué hora están en la plaza? A partir de las 5 de la tarde. En realidad hay 5 menores en la calle. Dos imputables que están en la calle y 3 inimputables que todavía no toman conciencia del daño que han hecho. Karina, ¿ha tenido la oportunidad de hablar con los legisladores que en definitiva son los que tienen esta potestad de cambiar las leyes? Yo tuve la oportunidad el año pasado de hablar con los legisladores. Sé quiénes están de acuerdo y quiénes no. ¿Y cuándo están de acuerdo? ¿O por qué? ¿O qué le manifiestan? Porque romantizan la delincuencia en menores de edad. Porque no entienden que esto es una necesidad social, que esto no es una cuestión, una necesidad social. Y que la justicia tampoco está de nuestro lado porque las leyes no nos amparan. ¿Quiere dar un mensaje a la madre de estos menores? Sinceramente yo no les deseo lo mismo que me pasó a mí. Sí, pero sería buenísimo que hagan un mea culpa. Que alguna vez, porque en el juzgado sufrimos también burlas nosotros. Así que no sé si les va a llegar un mensaje a ellos. Ya como que ellos estaban enojados con nosotros por tener que estar ahí. Y si el padre piensa o la madre actúa de esta manera, ¿qué podés esperar del hijo? Que sienta remordimiento cuando es responsabilidad de los padres, sus hijos menores de edad. Yo no les daría ningún mensaje. Obviamente que no le deseo a nadie que le pase lo mismo. Pero ¿qué mensaje les puede entrar a ellos en la cabeza si ellos no sienten remordimiento? Al contrario, estaban enojados con nosotros por tener que ir a presenciar un debate oral.